Reporte Estelar Y continuamos aquí hablando esta noche de emprendimiento, qué negocio iniciar, cómo iniciar, por dónde empezar, cuáles son las estrategias de negocio, las estrategias publicitarias desde el punto de vista, por supuesto, de una persona que se dedica a eso. También tenemos acá un ejemplo de emprendimiento, tiene dos años, dedicada a todo lo que es esto que ven acá, bisutería, orfebrería, y ella tiene su experiencia en redes sociales, en Instagram básicamente. En Instagram, sí, solamente. Ahora, José Gregorio, José Gregorio Aldana, que es especialista en toda la parte de emprendimiento y estrategia de negocio, nos preguntaba Julio Peña, si existe alguna forma de promocionar en Facebook, en Bolívares, ya que solo ve la opción en dólares. Sí, por los momentos no está. Están haciendo algunas pruebas, hay un asunto por allí no oficial y parece que van a liberar la plataforma para trabajar en Bolívares. En cualquier momento que las investigaciones digan lo real, lo estoy publicando en las redes sociales. Por los momentos no tengo certeza de eso. Ahora, ¿cómo hacer, por ejemplo, eso en Facebook? ¿Cómo hacer en Instagram? En Instagram es la misma plataforma de Facebook, son hermanas, tiene la misma gente de Facebook y el algoritmo tiene el mismo comportamiento. Tú puedes montar publicidad paga o puedes hacerlo de forma orgánica. Hacerlo de forma orgánica te exige generar contenido, como lo que está haciendo Jenny, generar mucho contenido y hacer uso de las comunidades para dar a conocer tus productos y tus servicios. Tienes que ser muy, pero muy disciplinados con el plan de publicación. Debes tener un plan de publicación constante, los live, los post, los textos que van a acompañar a cada uno de esas fotos y tener mucho cuidado con las imágenes. ¿Cuántos colocar, por ejemplo, en el día? Sí, eso no me gusta una fórmula ni una receta porque la gente anda buscando una receta. Tienen que ver qué les pide su comunidad, sus seguidores, cómo se comportan ellos. Y si la persona está iniciándose en las redes sociales y no tiene, por ejemplo, en Instagram muchos seguidores. Tiene que hacer uso de los hashtags. Los hashtags son muy, muy poderosos. Acuérdate que una palabra clave, como se conocen tradicionalmente, son comunidades, son conversaciones dentro de los medios digitales donde la gente está hablando acerca de un tema y hay que empezar a buscar esos hashtags que estén asociados a tus productos, a tus servicios, a tu marca, a tu concepto de negocio y empezar a meterte en esas conversaciones y dejar colar tus fotos, tus textos, tus ofertas, tus recomendaciones, tu entretenimiento. Porque el asunto del contenido es realmente lo que exige más, mucho más esfuerzo. El contenido tiene que agregar valor, tiene que emocionar, tiene que entretener, tiene que ayudar, tiene que hablar del cuidado del planeta. Cuando las audiencias están empezando a ver ese tipo de contenido, se quedan conectadas. El contenido lo que hace es fortalecer el criterio de un ser humano para que él pueda tomar por sí solo una decisión de compra o no. Ok. Vamos a hablar con Jenny. Tomando en cuenta todo eso que tú estás haciendo, ¿cómo ha sido tu experiencia desde ese punto de vista, Jenny? ¿Cómo es el contenido que tú subes a tus redes sociales? Yo por lo general monto una foto de una colección, monto el collar, pero ya después no me da tiempo de seguir, o sea, de montar en varios colores, no. Lo que estoy aplicando ahora es, y me ha funcionado, conectarme en vivo desde el taller. Hago muchos videos en vivo de cómo se elabora cada pieza, o sea, todo el proceso de la pieza en el área de orfebrería y en el área de bisutería. Cuando ya tengo todo elaborado, allí es donde hago también el video y se los muestro, o los dejo en el perfil. Cuando tú empezaste, empezaste después, nos comentabas en el segmento anterior que tuviste un primer cliente, un primer pedido del exterior. Después, ¿cómo fueron los siguientes pedidos? O sea, ¿pasó tiempo? No pasó tiempo. O en tu caso tuviste la buena suerte de que enseguida tuviste un pedido. Sí, del Valle. Gracias a Dios me considero afortunada porque yo desde que empecé no he parado. He crecido, siento que mi marca ha crecido muchísimo y aprovecho para darle las gracias a mi equipo de trabajo y a mis amigas, porque ya no, a las emprendedoras que se convierten en mis amigas, converso con ellas a diario, interactúo con ellas, compartimos tips, compartimos datos y esas cosas me, o sea, de lleno, de lleno y no he parado. No he parado, tanto es así que yo hago entregas a 15, 20 días porque trabajo bajo pedido, porque afortunadamente siempre estoy full. Porque tú empezaste en principio para venderlo al de tal, a la persona que quería, mira, me gusta esta pieza, me gusta aquello, quizás un pedido, pero también entonces te fuiste hacia otra área que es los pedidos hacia tiendas. La misma clientela me llevó a eso, me llevó, o sea, crecí de una manera, fue algo de verdad que, trabajaba en función a crecer, pero no me imaginaba que fuese tan rápido. Ahora, José Gregorio, según la experiencia que tú has visto que tú estás en todo lo que tú te desempeñas en esa área de la publicidad, ¿cuáles son, por ejemplo, las áreas en las cuales en estos momentos se pudiera trabajar? Mira, la asesoría en línea, hay una explosión de eso y la gente está recibiendo asesoría a través de las redes sociales. Asesores en maquillaje, en estrategias digitales, los psicólogos también están atendiendo ya por internet. He visto los médicos. Sí, los médicos, los detallistas, ropa, zapatos, ropa para hacer deporte, se está vendiendo mucho a través de las redes sociales. Vamos a hacer una pausa y al rezo vamos a seguir conversando sobre qué otras áreas son susceptibles en estos momentos, o sea, son como unos nichos en los cuales la gente puede invertir. Estamos conversando esta noche con emprendimiento, o de emprendimiento, mejor dicho, a propósito de la Semana Global del Emprendimiento, cuáles son las estrategias de negocio y de publicidad que se pueden emplear. Y aquí tenemos un par de comentarios. Nos dice Jason José Funes, Jenny Coburuco, orgullo del llano apureño y te amo mamá. Creo que es tu hijo. Ok. Esos corazones. Sí, Lejardín, le pregunta José Leorio Aldana, ¿se puede emprender incluso en lo social? ¿Cuáles son las nuevas tendencias en relaciones con lo social y lo digital? Pero eso lo vamos a responder al regreso. Antes de irnos a la pausa, quiero compartir con ustedes un servicio público. Por favor, preste atención. Se necesita con carácter de urgencia para la señora Luisa Medina ciprofloxacina o levofloxacina. Ciprofloxacina o levofloxacina. Allí lo tienen en pantalla, en los números 0426-405-0495, 0426-405-0495. De antemano, muchísimas gracias. A la pausa y ya regresamos.